Era marzo de 1980 cuando se transmitió en México el gran final de Los Ricos También Lloran, una exitosa telenovela que protagonizaron magistralmente Verónica Castro y Rogelio Guerra. Basada en dos radionovelas de Inés Rodena, la producción acaparó el gusto de las audiencias de principio a fin con la historia de amor de Mariana Villarreal y Luis Alberto Salvatierra. A 42 años desde el desenlace de esta memorable trama, una de las más exitosas en la historia de la televisión mexicana y latinoamericana, una parte del elenco ha seguido conquistando al público con su talento. No obstante, durante estas últimas cuatro décadas, varios miembros del reparto de este clásico de Televisa también se nos adelantaron en el camino de la vida y ya no están con nosotros. Verónica Castro, quien aún sigue con vida, ha perdido a más de 30 compañeros del reparto de esta gran producción. Y aquí en Oquis TV te mostramos quienes han sido esas personas del reparto que ya han partido. Somos Oquis TV y esta es nuestra historia de hoy. Tu historia. Regálanos un like si te gusta este video. Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Oquis TV. Nuestra historia. Tu historia. El vacío que dejaron estos actores es irreemplazable, pero ellos permanecen vivos en la memoria de los televidentes, que por siempre los recordarán tras sus actuaciones en esta telenovela. A continuación, te recordamos algunas de las estrellas de Los Ricos También Lloran, cuyo fulgor lamentablemente se apagó durante el tiempo que ha pasado tras el dramático final de la telenovela. El afamado galán Rogelio Guerra conquistó corazones interpretando al acaudalado, arrogante y atractivo Luis Alberto Salvatierra. El protagonista masculino de Los Ricos También Lloran. Desgraciadamente, tras padecer graves problemas de salud por varios años, el primer histrión murió víctima de un paro respiratorio en febrero del 2018. Tenía 81 años de edad. El célebre actor y director Rafael Banquels brilló en este teledrama dando vida al noble padre Adrián, un sacerdote que ayuda a Mariana cuando llega sin nada a la Ciudad de México. Lamentablemente, esta estrella nacida en Cuba falleció 10 años después del final de Los Ricos También Lloran. Concretamente, el 27 de octubre de 1990, tras sufrir un infarto. Tenía 73 años de edad. El actor Augusto Benédico dio cátedra de actuación en este teledrama encarnando a don Alberto Salvatierra, el millonario padre de Luis Alberto, que acoge a la protagonista en su hogar. Tristemente, el hispano mexicano pereció poco más de una década después de esta producción, en enero de 1992, a causa de una grave dolencia pulmonar a los 82 años de edad. En Los Ricos También Lloran, Marilú Elizaga se encargó de ser el segundo rostro de Elena Salvatierra. Y es que la actriz entró al melodrama tras la renuncia de Alicia Rodríguez. Tras encarnar a la mamá de Luis Alberto, la histrionisa de origen español no volvió a actuar. Finalmente, feneció en su España natal en 1995, por causas aún no especificadas. Tenía 72 años de edad. La intérprete Yolanda Mérida se ganó la antipatía de todos en la piel de Ramona, la nana bruja de la villana Esther Izaguirre, a quien adora de manera incondicional. Infortunadamente, Mérida partió de este plano debido a una tromboembolia múltiple en abril del 2012, a los 82 años de edad. En la primera etapa de Los Ricos También Lloran, el actor Miguel Palmer se puso en los zapatos de Diego Ávila, el amante de la malvada Irma, la madrastra de Mariana. Desdichadamente, tras pasar varios meses delicados de salud, Palmer murió en octubre del 2021, a los 78 años, víctima de dos ataques cardíacos. Luego de que Palmer renunciara a su papel en Los Ricos También Lloran, la producción contrató a Fernando Luján para encarnar el papel del ambicioso Diego Ávila hasta el desenlace. Tristemente, el actor, nacido en Colombia, partió de este plano en enero del 2019, a los 79 años de edad, a causa de una crisis de EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El histrión Antonio Bravo destacó encarnando a Luis de la Parra, un antiguo amigo del padre de Mariana, que busca a la joven porque tiene en su poder el testamento de su progenitor. El primer actor y director de origen español se despidió de este mundo en febrero de 1992. Una jovencita, Edith González, demostró su gran talento en la piel de María Isabel Salvatierra Villarreal. La hija adoptiva de Mariana y Luis Alberto, en Los Ricos También Lloran. Desgraciadamente, la famosa protagonista de telenovelas murió en junio del 2019, a los 54 años, tras perder una larga batalla contra el cáncer de ovario. La actriz argentina, Christian Bach, también resaltó en esta producción, en Los Zapatos, de Johanna Smith, la madre biológica de María Isabel. En marzo del 2019, el mundo del espectáculo se conmocionó con la noticia de su fallecimiento. En febrero de ese mismo año, por causas no develadas, estaba próxima a cumplir sus 60 años. La primera actriz, Ada Carrasco, dio vida a Felipa, la mejor amiga de Jole López. En Los Ricos También Lloran. Un lustro después, en abril de 1994, pereció a causa de un infarto a los 81 años. Su última vez en la televisión, fue interpretando a Mamá Cruz, Olivares de Pérez, en Marimar. Al igual que estos actores, otras luminarias que fueron parte de Los Ricos También Lloran, ya fallecieron, como Socorro Abelar, Carlos Camara, Columba Domínguez, María Teresa Rivas, Magda Hallet, Estela Chacón, Maleni Morales, Genoveva Pérez, Manuel Guizar, Fernando Borges, Carlos Poulos, Enrique Hidalgo, Raúl Meraz. Somos Oquis TV. Y esta fue nuestra historia de hoy. Tu historia. Déjanos tus comentarios en la parte de abajo. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Oquis TV. Nuestra historia. Tu historia. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!